es que estoy nerviosa la verdad a poco ustedes no están nerviosos bueno aquí también que mi equipo de estar acá viene mi es acompañante del día de hoy vean nomás que pierdo yo sigo bien traumada con las plantas mi esposo ay también quiero mandar un saludo a la mamá de aquí de mí es mi amigo que ya me dijo que ve mis vídeos hay suegra ya usted es mi suegra oficial lo quiero hacer presente yo vengo aquí con mi esposo verdad que es mi amor pues espera deja que se conecten apenas llevamos segundos acaba mitzi y alexis miren mitzi va manejando y acaba alexis grabando también llevamos a su rumbo a la aplicación a la ubicación miren chicas llevamos aquí nos va a mandar como por acá de mariano escopero la verdad si estoy nerviosa estoy bien nerviosa porque no sé qué nos vamos a encontrar ahí si pueden hacer cosas muy feas sí sí de hecho en algún momento se encontraron una maleta con huesos no mami ni nada si no la puedo creer a otras personas las ha llevado en donde han habido homicidios este también cosas como casas embrujadas este hay gente que se ha encontrado dinero también ay ojalá y nos encontremos ahorita en otro dinero según eso para pagar la boda la aplicación en lo que tú piensas si tú piensas en algo en eso te vas a encontrar por decir si dices quiero que me sorprendas y ahorita que le pusiste mitzi que nos apareciera que si de terror vamos a ver tú no está nervioso mi amor pues sí un poquito pero yo estaba pasando el efecto que nos mandaran a un hotel mi amor de hecho aquí está la derecha ay miren papá aquí sí sí ahí está mi papá teniendo nos da costa la camioneta suegro vete de tuya no se lo pierdan chicas vamos ya todo el madrazo ay qué rico le apura por solito saludos a todos qué hermoso el bebé que tienes al lado tuyo ay sí mijas miren la piernota que tiene una piernototas bien deliciosas próximamente yo le voy a estar comprando el chocho para que se ponga más bueno y me de placer y luego se condenan cuando estos viejos se inyectan el chocho andan bien calientes y diario quieren estar metiendo la leña entonces yo lo voy a enchuchar siempre para que diario me la meta bien rico es que de veras si para donde vas mitzi por acá si la vuelta por aquí no es prohibida la vuelta por aquí no y sales de nuevo le pagas al chacal como la guenda a los suyos perras no pueden ver nada él está conmigo por lo que nos queremos no por mi dinero verdad que sí mi amor verdad que tú no te fijas en el dinero no pues voltea acá y diles no en verdad pues si te gustaron mis nalgas a que sí y mi amor tú tienes que cuidarme ahora que me pongan las chiches me las ponen el primero de febrero y si para estar tienes que estar conmigo si para ver si tengo sensibilidad y mi chichita ay mire estas me están felicitando por mi novio diles que gracias gracias duren que duremos tú y no pues somos tú y yo la verdad si tengo miedo pero no me importa yo quiero sentir el miedo todo derecho todo derecho hasta vamos mija vamos saludos de ciudad de mexico saludos de mi culera saludos Jessica gracias a todas las que se van conectando mija hay que conectarse más vamos ya todos a la aplicación randonautica vamos a ver que chingos nos salen por allá alguna persona ya de verdad aparte de eso ya habían escuchado hablar de los de randonautica ustedes o no Alexis la papada acuérdate bebé no pongas la cámara de abajo bebé este ya habían ustedes hablado de eso o no no mames wey que miedo me dicen ay el perrito como que se lo atropelló la moto no o no no empezamos mal ya se vuelta por allí ya la conocía para que vives para que vives para que vives preciosa Evelyn saludos gracias vamos para agarrarlo a tierra y luego Valtierra para donde Valtierra todo Valtierra hasta Malecón hasta Lidalgo con dirección hacia para que para allá ya vamos a llegar es en San Agustín a donde nos mandaron wey a la casa de la Wendia a donde nos mandaron ah es hablando de hormonas ahora tengo que pasar a comprar mis hormonas porque el cirujano me dijo que me ponga los parches para que cuando me ponga las chiches pues ya no batalle tanto pero pues en un mes no creo que me crezcan mucho aparte la verdad yo soy bien cogelona no sé que las hormonas no me van a servir de mucho dile a Wendy que soy pasiva pero por un carro tuyo baby me vuelvo Batman no la verdad yo no compro carros mija yo nomás compro le voy a comprar la proteína a este verdad que si bebé o no quieres que te la compre o si quieres te opero mejor me pones cuadritos no así como Sebastián Rulli ya ves que tiene como miren es que tiene unas piernotas es que ustedes no están viendo pero yo acá abajo le vengo agarrando todo el pack pero ustedes no vienen viendo eso no lo puedo grabar eso en mi casa haz tu video de y luego le hago para el ideo para allá con edición y todo si para esta dirección a la derecha haz video de omegle que es omegle es una aplicación donde ya te generan webcam pero con gente de todo el mundo y me dicen que la haga a poco entonces si me conviene hacerla es como una webcam me dijo a poco ay no pues la verdad estoy nerviosa pero no me importa sin miedo al éxito vamos chicas a donde nos estamos andando ahí está es una casa enrujada que miren ya casi estamos por llegar es por el hidalgo das vuelta a tu derecha mi me encanta chula eres la mejor gracias marifer martínez saludos mandame brasieres no seas cula y mi hija pues mandame dinero yo 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 lo he visto en el grinder que estás en el grinder dime la verdad no te quieren meterse no no les cuesta a ver presame tu celular presame tu celular ay donde tengas el grinder ahorita vas a ver dicen que te están que todas que te han visto en el grinder estás en el grinder es que tu cara como que me dice otra cosa por aquí si por aquí y pues ya vamos a llegar recuerden que este video va a estar en chuladas MX para que lo vayan a ver vayan a suscribirse derecho vayan a suscribirse al canal de chuladas MX miren aquí viene todo grabando más perro miren aquí viene la cámara aquí viene pues la luz para que vayan a chuladas MX ahorita les voy a dejar el link para que vayan y se suscriban ya vamos a llegar eh no todo derecho todo derecho igual mira chicas derecho y luego vamos a dar una pequeña vuelta ese adelantito es acá para donde viven las jotas yo creo que es en una de las casas de ellas en una de las casas de ellas verdad ay no y tú metas en mesa donde no te vas a pasar esta calle ya ves mana tú hazme caso es lo que está ahorita con todos los youtubers si ya es por aquí a ver dile derecho ya vas a llegar eh vas a dar vuelta por aquí por la de la farmacia por esto si no estás nerviosa un poquito la verdad pero es que aquí no iba a dar nada que vamos a encontrar ya es aquí aquí hay algo tiene que haber algo pero que güey a donde espérate a ver te meto el celular hay un gym si mira aquí es aquí sí pero donde es no lo puedes voltear tiene que ser así yo creo que en una de estas casas tiene que serlo a ver y si te baja a ver tenéselo ahorita vamos a ver que escándalo estamos aquí en lo de rondo nautica creo que ya llegamos ya llegamos pero en donde será será en esta casa será en esta casa no no creo que sea aquí es que aquí se me hace algo como que bien como que no creen que sea aquí o buscamos otra otra ubicación como ven es que solamente está esta casa pero se ve que si la habitan como ven ustedes buscamos otra vamos a buscar otra porque la verdad como que no no me convenció mucho aquí mija vamos a buscar otra 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 ubicación a ver vamos a buscar aquí a donde nos mandan vamos a buscar a ver aquí a donde nos mandan vean mitzi para que busques otra como que esa no nos convenció mucho que no nos tiene que estar acá a ver no puedo buscar otra esta es a donde nos mandó wey a que si donde será entonces o será en estos apartamentos yo sé que en estos apartamentos había un viejito que duró muchos años aquí decía se ha de ser aquí porque se sentía como que ya la vibra se siente como que la mala vibra se ha de ser aquí no es por esta entrada no la entrada de estos departamentos es por allá por el boulevard Hidalgo ay pues aprovechando déjenme voy a comprar mis hormonas que ahí entraron alguien vamos a buscar otra que si está aquí se nos mandó al Egipto al Egipto a mi calle ay no mames Egipto león es por donde tú vives si es donde yo vivo y por qué nos está mandando a mi casa donde yo vivo al Egipto ay no yo ahí no quiero y mejor busca otra ay no yo supongo yo voy a estar toda perra traumada cuando lleguen las madrugadas si no busca otra pero por qué nos mandó a tu casa que manda saludos pues a la gente bebé saludo a todos los que nos están viendo mi nombre no me presentaste ah si les presento al chacal se llama daniel ribas daniel ribas bebes vean está bien bueno tiene unas piernotas es que yo me enamoré de tus piernas déjate chupuna pues quítate el pinche pantalón ahorita en el carro ay don k don paco la velenda con un chacal buscando dónde coger jajaja o la toda la gente si no gorda de puros puntos llegué aquí de puros puntos llegué aquí no llegó ninguna notificación en tu en vivo ay no llegó ninguna notificación que raro te van a asustar bebelín cuidada ay no me importa no me importa a dónde nos mandó yo mando a otra si pero es que aquí que te vea pues a ver que te vea pues mira allá arriba se mira solo no si no a otro lado o en la guadalajara si estamos buscando de lo de rada náutica este a ver qué onda lo de rando náutica rando náutica salida para mí mi esposo daniel rivas capo están cansando misterios si ebelín usa condón no te voy a embarazar ese chacal o yo a él no lo voy a embarazar a dónde tan lejos bueno vámonos vámonos chicas otra vez pero pisa dale mi chica quiero que yo maneje vámonos a ver qué onda saludos a la chiquilla pame es la hija de una amiga pero es bien perra la chiquilla por pues así es de perra la chiquilla así nació sí saludos a mi comadre para mí mañana tienes que ir al local hermana no salte por aquí yo te voy a sacar ese perro rado náutica nada que ver hay un mensaje no el rando náutica mi amor todo que ver si derecho dale derecho yo te digo por dónde si dale una por aquí para agarrar todo el baltierra si darte vuelta por aquí por favor aquí te manda por todo el hidalgo pame dice que eres bien huila no pame pame tienes que controlar él es mi nuevo marido pame es el que la verdad no se crea yo no dejo mi marido por nada no te creas derecho no pero te vas a rodear dale yo sé lo que te digo tú dale derecho no por aquí ay y luego para que pero si vamos para la luz por todo el baltierra te hubiera sido si vamos para la luz no te creas flaco tú eres el número uno y sabes que te amo ahora sí evelyn saludos desde guadalajara saludos a guadalajara en perras la verdad si tengo nervios y tengo miedo uy brincos hola capo como se siente como sientes coger por atrás lo voy a hacer hoy con mi marido ay perras pues calale se siente bien rico es sin miedo al éxito ay yo quería comprar mis hormonas de una vez para pegármelas pero la verdad se me da dolor gastar 600 bueno pero pues si le voy a comprar la proteína a este más cara que no me compre yo mis hormonas everlyn la mamita trejo claro chicas quédense aquí porque vamos dispuestas a todo a buscar todos los escándalos no la verdad si me da miedo mija mana tú piensa en grande esa parte de tus en vivos tus videos editados o megle es algo padre ponte a ver alguno en youtube haciéndolo para que te des una idea mana si pronto yo no sé ni que vergas pero lo voy a hacer capo y que buscarán en randonautica pues cosas de terror pero yo no sé que están yo no sé si mitzi puso cosas de terror o no o la mitzi se me hace que puso chacales yo creo por eso te mataron a tu colonia si no hombres ahora resulta que ahora resulta que todos los hombres que se ven bien machitos resulta son chacales ay ya mija como a ti no te cogen luego luego te estresas y te atacas que daniel pase el only fans ese ni un ni redes sociales tiene menos only fans si daniel se retó por ti la verdad ya me dijeron que estás en el grinder si lo tienes a ver que te digan por qué a ver mándame la captura donde este está en el grinder si están en el grinder uy mija no así le va el fantasma te va a meter todo el chorizo ay perras ay ojalá le diste bien vergón ojalá y ese pinche fantasma te dé buen derecho todavía y la tenga bien gruesa que es lo que más me gusta a mí que la tengan gruesa venuda ay no no depilados no venuda así venuda así ay sí tú cómo la tienes daniel ay que tiene que tu mamá nos vea sabe cómo soy yo de perra que acabó que es natural sí mi amor ay estás bien bueno tienes unas piernotas quién es el de gorra quién es el guapo de gorra comadre pues un chacal que se vende por dinero quién lo quiere comprar para qué quiere sacar dinero bebé ay no pues es que diles aquí voltea la cámara sí para que te manden el poquito para que les mandes fotos encuerado que tiene la Wendy dijo la Wendy dijo que tú estabas de pronta con el Marlon que le mandarás mensajes al Villa para que te diera por el a pesar chingue en su madre no me perras y son buenas para hacer sus enredos cuánto le pagas al chacal no le he pagado nada pregúntale te he pagado un peso no estamos grabando el video para chulada MX para que lo vayan a ver y pues se suscriban y esperen más videos de este tipo y algo algo nuevo que se está preparando si no mamita ay si yo nomás le doy yo nomás le doy a la vida bien pendejo está bien pendejo para hablar yo por eso le digo ay si a todos díganle que sí mija cuando un viejo esté guapo y bueno díganle que sea todo aunque estén bien pendejos es que Dios no les puede dar todo en la vida mija no lo tuvo que ser pendejo dicen un peso no dos don Paco la Evelyn Lady caliente anda con un chacal ay perras saludos a Carmelo a Mitzi me voy a me voy a mis anexos ay a ver que dices cuánto cobra el Miami que cuánto cobras nada no bebé si pon una cuota ay pues unos 1500 yo le doy la información yo le doy la información tú eres mi madrota ay madrota estúpido ay uno te amo Evelyn saludos desde León Guanajuato saludos presenta el de gorra comadre no mija este es mío dejen de estar de putas saludos a mi suegra a su mamá ¿cómo se llama tu mamá? no pero no puedo decir no tú dile eso saludos a mi suegra que nos está viendo yo creo pues dice este que su mamá ve mis videos pues a ver si es cierto don Paco la Evelyn anda pagando para que le arrimen el camarón ay no son bien perras agárrenle el paca al chacal ya sé pues todo derecho que se vaya saludos desde Colombia Alfredo Serkis próximamente también vamos a estar un viaje por Colombia chicas para que no se lo pierdan vamos a estar grabando ay pues dependiendo cómo se porte cómo se porte si pues me lo puedo llevar ¿verdad? ¿por qué no? si no pues me llevo a mi flaco la JR Vlog saludos Evelyn has de traer no mija la verdad no si me han cogido últimamente y ahorita no estoy ocupando sexo si me han hecho el delicioso ay el cliente que tiene el pito bien grueso me volvió a contactar ay ridículo porque se matan me volvió a contratar este y la verdad pues me hizo el amor bien rico ese cliente la verdad me encanta he dejado de hacer muchas cosas por atender ese cliente mija no por el dinero mija sino porque la verdad me hace el amor rico ahí estábamos con los de terror y salgo yo con mis puterías ¿verdad? de veras chicas díganme algo de alguien que se puede un lugar embrujado acá en león que sea de veras para ir ándale por ahí ahorita Evelyn que te dejen las chiches pegaditas no como a la Wendy a medio metro de distancia cada una ay perras yo es que yo tengo base mija miren yo tengo base de chiche y la Wendy estaba bien pegada no tiene nada de base entonces yo si tengo base pues si me queda espero no me queden tan separadas pero si me quedan separadas que tienen mija como quiera sus maridos andan de babosos nos ven y no las chiches así que como quiera no hay problema porque como quiera me las van a chupar como quiera voy a hacer voy a andar más de puta todavía de lo que soy más voy a hacer aunque queden pegadas separadas no me importa manda saludos con tu voz de mujer a Zacatecas saludos hasta Zacatecas a Oliver Alvarado un beso amor la Wendy están vizcas las boobies ay ya va perras dejen dejen las chas de mi hermana la Wendy he veo las saludos vayan a la casa de la nava no tan locas mamita anda en moda cansada carne fresca en vez de casa fantasmas que en vez que la casa fantasmas ando agarrando todo el truco es que voltea la cámara es que dicen que si eres gay me están preguntando que si eres gay no dime a ver quiero leer ay pues ya se subió el video es que me llegan un chingo pero están diciendo que si eres gay contéstales eres gay o no diles que estás casado con no no estás casado no estás mentiroso no nomás di la verdad ellos quieren saber la verdad la gente es bien perra la gente es bien perra no y aparte de eso ellos te van a empezar a decidir altas cosas desde ver al villa también con la condición a mí así que tú relajate si quieres que tú y que tienes y que tienes no pero la verdad si dicen que les digas que tienes gay dicen que el cuello parece monica a la mil rostros hay perros se pasan o que si eres maya te dicen es que voltea a caer viviendo la dirección ay no es que esta mejor para la otra me traen a otro este no se presta para nada dice es gay o le gusta la papasha pues sabe ni se sabe no pues no sé dice viájate una aplicación que te lleva a lugares embrujados pues es en la que estamos miren estamos en esta ay no es que estamos nos están enviando pero estamos en la de randonautica randonautica chicas dice la chis de la guendiz son como susan a distancia ay ya perras que paso con el sorteo de la de la pastores ah si chicas yo tengo las 3 ganadoras al rato se las hago a saber quien se ganó quien se ganó los productos de belleza que opinas de lo de Kimberly ya no voy a apoyar nada yo ya dije lo que tenía que decir en el video de la tarde vayan y véanlo porque ustedes son bien perras deberías tener más seguidores siempre te esmeras en tus contenidos muchachito ya estamos por llegar a los 30 mil en youtube gracias a ustedes en facebook ya estoy llegando a los 90 mil muchas muchas gracias nunca pensé que en menos de un año tuviera tantos seguidores porque es difícil esto compartan que no te queden las chichis en las axilas no mijas me van a quedar bien así a la Wendy le quedo ay ya mijas cambian el tema de las chichis de mi hermana déjenselas si todas las que están criticando son bien perras ya las quisieran traer mijas las chichis de mi hermana Evelyn quien es el de el del asiento de atrás es Diego uno de los camarógrafos que viene con la lámpara miren dicen don Paco la Evelyn lleva la mano en el pájaro del chacal ay ora ven acá traigo la mano mijas este chacal no es prestado ya no lo voy a sacar en el video ya vamos a pedir mejor que nos pongan otro chacal la chichis de la Wendy ocupa dos cubrebocas ay perras la va a traer bien caliente que nice sus uñas gracias y miren me las ponen en Andrés Márquez Salón hay un salón donde ya saben que me patrocinan y pueden ir a encontrar todos los escándalos dice jajas yo quisiera las tengo ya en las rodillas por la lactancia pues si mijas ya es como eligieron los ganadores este apenas yo voy a hacer un sorteo mijas voy a hacer un sorteo en perras dice yo ya quisiera las tengo en las rodillas ya perrísima gracias hay poquita luz así porque luego la verdad me encandilan en mis ojos verdes eviéntate un pedo como el de la tarde jajajaja a la Wendy la ventuna a la mera boca jajajaja ay no mijas comadre saludos Evelyn tres mecos en la boca ay llora perras con todo el con todo presenta con todo el viernes social claro comadre presenta chacal de gorra y no Evelyn que bien te ves me encantas gracias comadre gracias saludos Evelyn eres una verdadera mujer saludos de mexicali invita invítate a los taquitos cuando vengas salud Evelyn pareces cari me de acapulco ay perras son perras oye que 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 Evelyn una verdadera muchas saludos desde mexicali hermosa invita saludos guapa llévate como dicen llévate policiaje de hondo a colombia ay mija esa perro para que se me caiga ahora si la mano por completo saludos desde tamaulipas chicas apoyamos con los lights si hermosas apoyenme con esos lights Evelyn manda saludos a un nice garcia desde estados unidos don paco evelyn quiere que el fantasma se la meta ay no son perras ustedes pero no me importa que para eso soy yo y para eso vienen conmigo miren chicas estamos llegando para que vean que no es mentira miren vamos a bulevar la luz miren ahí va manejando mitzi en perra y empoderadísima ay no pero a ver si ahorita no se va a atravesar el fantasma a la mitzi que se le meta el fantasma y ahora le meta turbo andas muy perruchis la evelyn saludos desde tampico tamaulipas comadre diego tenorio ay chicas luego también creen que no se había podido platicar pero se los voy a platicar en otro en vivo que ya me llegó propuesta de un productor de televisa para una telenovela hermosas si vienen cosas nuevas también de una telenovela tal vez estamos en pláticas obviamente el productor va a venir a la ciudad de león guanajuato para platicar aquí con su servilleta porque ya van a ser como la inclusión de transexuales en los de las novelas y todo eso y como ya yo le dije que pues como que iba andar bien chichona y todo pero que me pusiera un actor así bien rico para darle muchas besas de amor ay si con el gabriel soto saludos desde tampico tamaulipas comadre saludos diego tenorio otra vez nuevamente ay no la verdad es que yo ya quiero llegar para ver que onda ay ya se miren falta bien y luego la mitzi que maneja como viejita si bueno mames mitzi písela perro y chicas también de 25 de enero a plegar el carmen pero la verdad no voy a poder ir me voy a quedar en casa a guardar su sana distancia no se crean no chicas porque la verdad me opero el primero de febrero entonces tengo que andar bien y al 100 y la verdad ese dinero que voy a gastar en la plega junto con mi marido mejor lo guardo para mi recuperación porque si no imagínense no mijas ay porque ya no me sale en los comentarios como que se me trabo esto cosa a ver comenten chicas ni me sale en los comentarios miren ya estamos llegando no vayan mijas ya estamos así en perras no manches voy a romper record este video ya tiene 30 minutos si vamos y mijas para que no se aburran les dejo la continuación ahorita empezamos con el otro chicas para que vayan y lo vean ok les voy a terminar este y lo vemos y lo vemos y lo vemos